¡Gracias, amigos! ¡Wow, wow, wow! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Menudo público! ¡Menudo público tenemos hoy! Tenemos un público buenísimo hoy, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Y yo además vengo contento, vengo animado. Me gusta que la gente de mi alrededor también esté contenta. Y quiero que estéis contentos. Quiero que estéis contentos, que seáis felices y que se cumplan todos vuestros deseos. Y sobre todo, y sobre todo os pido que no dejéis de soñar. Que no dejéis de soñar y de lavaros los dientes. Hombre, que la higiene personal es muy importante. Y ahora sí, que pasen nuestros concursantes. ¡Venga!